Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces. Una melodía. Y bueno, estamos aquí en una de las vedettes, en uno de los lugares que más convoca a grandes y a chicos. Y si no, miren lo que es la atención de todo el público que está alrededor y queriendo entrar, probar y subirse a todo. Estamos aquí nada más y nada menos en Bomberos. Fuego, fuego, cuida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes por estar nuevamente aquí acompañándonos en Expo Prado 2016. Sí, bien, soy el oficial Anderson Ferreira. Actualmente estoy prestando servicio a lo que es el Departamento de Relaciones Públicas de Bomberos. Y hoy me tocó acá a recibir la visita en lo que es el stand de bomberos. Bueno, y hablando de bomberos, a ver, ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar como bombero, bombera? Bueno, hay dos tipos. Hay la parte psicológica y por aptitud física, donde se le toma prueba de ingreso y según la procedencia y la nota que tenga, se le toma como apto, no apto para ingresar a la dirección. ¿Un cupo de edad? Sí, se le toma hasta 36 años actualmente para poder ingresar a bomberos. ¿Por tres años te das cuenta? Bueno, no, en verdad, por seis años te das cuenta. Y estoy barra, ¿te acuerdas una carrera de acá hasta el... Sí, y no lo dudo, y no lo dudo. Bueno, recorreme un poquitito, ¿me ayudás a recorrer? Sí. Está buenísimo, miren todo lo que tenemos. ¿Esto qué es, por ejemplo? Esto acá tenemos un trípode, lo cual lo utilizamos para hacer descenso a lo que es a nivel de tierra hacia lugares confinados y poder realizar rescate de una víctima. Y tanto para levantar peso, tanto como sea el rescate de un animal o una vaga con caballo en el campo. Eso es buenísimo, está barro lo de ver. La demostración de un muñeco con la protección propia y un sistema... ¿Estamos preparados para que vean? Y un sistema de polipastos. Ahora, y después tenemos... Eso me encanta, me encanta, quiero subir. O sea, si tenemos que hacer un rescate por agua, pasó... En la primera respuesta, si tenemos que hacer un rescate a nivel de agua, ¿verdad? Donde tenemos que rescatar una víctima o alguna persona aislada en una creciente. Eso, y eso en Uruguay nos pasa bastante seguido, cada vez más. Y hoy por hoy con todo el factor meteorológico que es muy cambiante, hoy por hoy es muy seguido nos está pasando. Así que también, porque uno piensa bomberos y piensa solamente en fuego, pero en realidad es rescate y asistencia en cualquier área, ya sea en agua o en un incendio. Sí, sí, normalmente lo que es, habla bomberos y piensa en el fuego, pero en sí es mucho más amplio. Tanto en lo que es rescate a nivel de agua, a nivel de tierra, a nivel de altura, a lo que es materiales peligrosos. Tenemos lo que es bomberos a nivel aeroportuario, al puerto y también en estructuras. También en estructuras. Y también, si ustedes quieren ver, impactarse un poquito porque el tema de las estadísticas de accidentes de tránsito aquí en Uruguay son un problema. Tenemos el auto y cómo trabajan los bomberos cuando hay que rescatar a una víctima. Y acá está impresionantemente bien exhibido. Este estante es increíble porque te llevas una muestra real y fiaciente de lo que es. Y el objetivo del estante es demostrar un choque real que provocó un vehículo, donde provocó la deformación de lo que es el chasis, de lo que es laterías y parantes. Y tenemos presentadas las herramientas que utilizamos para lo que es, lo que llamamos, en bomberos, la estricación. O sea, tenemos una víctima atrapada en el interior del vehículo, donde tenemos que realizar el corte y la expansión de todo lo que es la batería o del metal para poder retirar lo más rápido posible. Porque eso depende mucho y es muy importante el factor para recibir una asistencia rápida. Así que vieron todo lo que hacen los bomberos. Son héroes y nosotros queremos ser un héroe, aunque sea por un ratito nada más. Así que me voy a poner el traje de bombero. ¿Me ayudás? Sí, cómo no, por favor. Y aquí estamos, mirá, toda vestida de bombera. ¿Cuál sería el femenino de bombero? ¿Bombera? Bueno, es bombero, todos somos bomberos. O bombera, sí. ¿Muchas mujeres hay en la fuerza? En realidad, hoy por hoy, lo que está involucrado a nivel de mujeres está en la escala de oficiales. Se está trabajando en un proyecto para que ingrese personal femenino a nivel de combatientes, pero aún está en proyecto. Ahí estaremos entonces. Yo te manejo por lo menos el Gomón, ¿lo puedo manejar? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Porque correr con esto, esto, contame, ¿qué es lo que tengo puesto? Esto es un equipo de estructura, en realidad es un equipo de aproximación, porque allí podemos ver perfectamente un equipo de penetración que normalmente tenemos en el aeropuerto. Esto utilizamos básicamente para lo que es incendio en estructura, o sea, edificaciones, viviendas, casas y locales comerciales, que nos permite un tiempo y proteger de lo que es la radiación y la conducción del fuego. ¿Y cuánto pesa esto? Esto está pesando aproximadamente entre 4 a 5 kilos. Y si lo mojan, aún más. Ah, bueno, son mis héroes, ya eran mis héroes, ahora son más mis héroes todavía los bomberos. Bueno, yo sigo recorriendo la Expo Prado y si hay que apagar un incendio, avísame que ahí voy. Fuego. O Nevex Progress, hace todo el trabajo duro por vos. Congreso Mundial de la Carne. Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. O Nevex Progress, hace todo el trabajo duro por vos.